El centro cívico, ¿cómo se llama? La Florida La Florida, eso Venga, pues va, cuando quieras Venga Hola amigos Bueno, pues estoy aquí en Sabadell En una parada del viaje del Biting World Tour Y era para anunciaros De que el próximo día 23 de octubre Daré una charla En el centro La Florida Centro Cívico de Santa Perpetua de la Moguda A partir de las 7 de la tarde Donde para todos los asistentes Habrá una exclusiva y algún detalle Y allí haré una charla Sobre lo que ha sido esta primera parte del viaje Con algunos vídeos en primicia Espero veros a todos, gracias